¿Tu familia te aburre? ¿Estás harto de que tus tías se pregunten que pa' cuándo la novia? ¿O quieres hacer algo de tiempo antes de que empiece el intercambio de los regalos? Pues si acabas de decir que sí a una de estas preguntas, ¿tienes problemas mentales? ¿Por qué esto es un video de YouTube? ¿Por qué esperarías que supieras si dijiste sí o no? ¿Estás hablando con una computadora? Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Gerudito y el día de hoy les voy a enseñar 10 juegos navideños Que pueden utilizar en su cena de navidad, en su posada, en su cena de año nuevo, en sus reuniones con amigos En donde quiera pueden hacer estos juegos, solamente que pues tienen un tema navideño Entonces lo correcto sería que lo usaran en navidad La mayoría de los juegos que vamos a hacer el día de hoy son bastante sencillos de hacer, de entender Y son muy divertidos, así que ojalá les gusten Y les pido nada más de favor que si pueden suscríbanse a este canal Y denle a la campanita de notificaciones para que les lleguen mis videos más adelante Porque hay de todo en este canal, de que tutoriales, de que cocina, de que reviews De que es un caos este canal, pero es divertido Como México Bueno, pues vamos a darle, así que vamos paso por paso para que sepan cómo jugar estos juegos Qué van a necesitar Si no se divierten con estos juegos, les devuelvo todo el dinero que pagaron por ver este video YouTube es gratis Por eso El primer juego se llama Conejito Y lo único que vas a necesitar van a ser malvaviscos Uno por uno y con mucho cuidado porque no quiero que nadie se muera ni se ahogue Que vas a introducir cada uno de estos malvaviscos a tu boca Y cada que introduzcas uno debes decir Conejito La persona que logre introducir más malvaviscos a su boca Sin escupirlos, comérselos o ahogarse Será la ganadora Bastones al aire El siguiente se llama bastones al aire Y vas a necesitar un listón O en este caso yo estoy utilizando agujetas Y bastoncitos de dulce Lo que tienes que hacer es atar las dos sillas usando un cordón, listón o lo que sea Después dos personas se van a subir en ellas Y la primera en lograr que un bastón se quede en el hilo Gana Y merece doble postre en mi opinión Robo a Santa Para jugar Robo a Santa lo único que necesitas son galletas Aquí participa el número de personas que quieran Lo único que tienen que hacer es ponerse la galleta en la frente Y utilizando solamente movimientos de cara Tienen que lograr que esa galleta viaje de la frente hacia su boca El primero en lograr la galleta en la boca y comérselas va a ser el ganado Regalos complicados Para este juego vas a necesitar un par de guantes de cocina y unos chocolatitos kisses El punto es que cada jugador va a intentar desenvolver estos chocolatitos con los guantes puestos Simple, el que lo logre en menos tiempo gana Regalo a mano En regalo a mano lo que necesitas son hojas de papel que le vas a entregar a cada uno de los participantes A la cuenta de tres todos van a tener un minuto para pasar la hoja por detrás de ustedes Y empezar a romperla hasta crear la silueta de un árbol de navidad perfecto Al final del minuto van a mostrar sus creaciones Y entre todos van a decir cuál es el árbol más bonito y el más feo El árbol más bonito se lleva un premio Mientras que el árbol más feo se lleva un castigo navideño Naughty or nice Para jugar naughty or nice lo único que necesitas es unos Skittles o unos M&M's o dulces de colores En este juego contra el reloj lo que tienes que hacer es poner todos los dulces en la mesa de diferentes colores revueltos Y la persona tiene tiempo como un minuto para poder separarlos por color La persona que lo haga en menos tiempo será la ganadora Carrera de esferas En la carrera de esferas solamente tienes que poner un inicio y una meta establecida Y al mismo tiempo dos personas juegan a tratar de llevar su esfera del inicio a la meta Pero no pueden utilizar las manos Solamente pueden soplarles o utilizar abanicos o utilizar otras cosas Pero no las pueden tocar Y pues obvio quien llega primero gana No a la nieve No a la nieve también es muy sencillo Solamente necesitas los regalos y los muebles que están a tu alrededor Una cuchara y un malvavisco Lo que vas a hacer es poner los muebles y los regalos en distintas maneras Para que parezca una carrera de obstáculos en tu casa Y los participantes tienen que sostener un malvavisco en una cuchara con su boca Lo que haces aquí es medir el tiempo Y quien tarde menos en lograr la carrera de obstáculos va a ser el ganador Un poco de dulces Aunque un poco complicado de iniciar Al entenderle este es un gran juego que no se pueden perder Y es muy sencillo de jugar y todo el mundo puede jugar Para este vas a necesitar una baraja y unos bastoncitos de dulce O unos chocolates o algo así Primero vas a poner en el centro de la mesa bastones para todos los integrantes menos para uno De ahí sacas cuatro números de cartas iguales para cada uno de los integrantes que existen Revuelves todo y le entregas a cada una de las personas cuatro cartas A la cuenta de tres todos tienen que entregarle una carta al de la derecha Y recibir una del de la izquierda Y el primero en lograr cuatro cartas iguales será el ganador En el ganador entonces lo que tiene que hacer es agarrar uno de los bastoncitos de dulce Y al momento de darte cuenta que ya alguien agarró un bastoncito de dulce Tú tienes que agarrar un bastón de dulce también El último en tratar de agarrar un dulce se va a quedar sin el bastón Y él será el perdedor oficial Adivinar esferas Este es el más sencillo de jugar Y lo único que tienes que hacer es que si tú vas a organizar este juego En cuanto llegues al lugar donde vayas Cuenta cuántas esferas hay en el árbol de navidad Y no le digas a nadie, que nadie se dé cuenta Eventualmente durante la noche que pase un rato Volteas con los presentes y les dices Ok, este es el juego de la noche Cuántas esferas tiene el árbol de navidad El que se acerque más va a ser el ganador Y el que esté más lejos va a ser el perdedor Sencillo, fácil y sin complicaciones Bueno, esos son 10 juegos que se me ocurrieron que puedes jugar En tu dulcera de navidad, de Hanukkah, de año nuevo En tu posada o en lo que sea que celebres Recuerda seguirme como Gerudito en absolutamente todas las redes sociales Y nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video